Ustedes saben que hay una cuarentena rígida en los fines de semana, no se puede entrenar, no se puede jugar, pero aún así creo que hemos cumplido una muy buena pretemporada, los jugadores están respondiendo muy bien, claro que nos falta muchísimo todavía, pero esos partidos amistosos nos dan una pauta, de ver cómo estamos futbolísticamente y qué es lo que necesitamos mejorar. Por ahí el resultado te puede decir algo, pero no es lo más importante, lo más importante es rendimiento, lo más importante es que todos los jugadores, y hoy hemos hecho todos los cambios porque queríamos que los jugadores que llegaron también y que estaban de suplente que jueguen, porque para eso vinieron, entonces hemos hecho todos los cambios, pero aún así el equipo mantuvo un buen nivel y eso me da una tranquilidad para seguir trabajando y pensar que Palma Flor está para poder pelear allá arriba. El año pasado no se pudo, pero esta vez hay una Copa Internacional para Palma Flor. Sí, el año pasado hemos jugado Copa Sudamericana y ese año estamos apuntando a clasificarnos a una Copa Libertadores, sabemos que no es fácil, están los considerados grandes que siempre pelean, pero queremos meternos ahí y eso será en base al trabajo, al sacrificio, y estoy seguro que vamos a dar pelea hasta la última fecha y ojalá Dios quiera podamos estar peleando el título. ¿Evaluación positiva entonces, Coro? Sí, una evaluación positiva ante un rival, un muy buen rival, por ahí de los equipos que mejor fútbol practican en el país. Guavirá, pese a su campaña en la Sudamericana, acá a nivel nacional es uno de los equipos que hay que tener mucho cuidado, tiene muy buenos jugadores, jugadores veloces, jugadores que hacen la diferencia en el uno contra uno y hoy hemos sufrido un poco, pero voy contento porque hemos podido mantener el cero, esa es nuestra principal consigna, saliendo de visitante y pudimos hacer el uno cero, bueno, ahora a seguir trabajando, a tratar de buscar más partidos amistosos, porque no sabemos si el torneo va a empezar o no el once, así que la única manera de poder mantener un buen nivel futbolístico es jugando y disputando los partidos amistosos. ¿Sería ideal que comience el once? Sería, ya para mí ya pasó el tiempo, para mí teníamos que haber jugado el tres, o si no, mira, yo tengo una idea un poco radical, mirando un poco a los demás países, pero sigo pensando que se podía hacer fútbol mientras la selección esté jugando la Copa América, porque no sé por qué hemos parado tanto tiempo, estamos en la séptima fecha y tenemos que hacer una pretemporada, nos faltan todavía 23 partidos por jugar, entonces es algo que es ilógico, pero nosotros tenemos que seguir manteniendo un buen nivel, tenemos que lograr los resultados, y a veces la circunstancia no nos permite, pero la gente solo quiere llegar al estadio y ver su equipo ganando y no ve lo que es detrás de lo que pasa en el fútbol, todo lo que sucede, entonces estamos haciendo una pretemporada de más de un mes sin saber cuándo empezará el torneo, y eso para nuestro fútbol es un poco complicado y perjudicial sobre todo. Gracias.